¡Vivan todas las mujeres de Linares! Hola, bueno, aquí estamos afuera del Teatro Municipal esperando a Natalia Valdebenito, que le queremos entregar esta linda polera de Vive Linares que dice Vive Mujer. ¿Qué te pareció el show de Natalia? Demasiado bueno, demasiado chistoso, me reí mucho, lo pasé muy bien. ¿Qué es lo que más te gustó de ella? Que le sale súper natural, como que no es algo que ella como que lo sobreactúe o que caiga mal, como que todo es muy simpático. Mi voz está con graves problemas, estoy acá, la verdad es que tengo muchas ganas de actuar, porque no me gusta decir, hoy vamos a suspender, no podemos hacer un fenómeno, pero vamos a hacer que te haga una buena enferma, ¿ya? Para que sepamos, para que no nos consienten, si se me envió sacada antes de mayo, chino vino, de cabo, se teca, ¿saben? Que estoy meditada, y con todo el esfuerzo voy a hacer la función del principio aquí como lo tengo por ustedes. ¿Qué compró? Yo compré la polera para mí y para mis amigas. ¿Y qué dice la polera? ¿Vos crees que soy hueón? Por eso la compré. Queríamos que la Natalia la autografiara, pero no sabíamos por dónde encontrarla. Mándenle salud a Natalia. Sí, besito a la Natalia, súper seca, se pasó, muy seca, no ahorramos la hora del psicólogo. ¿Qué ha sido la vida? ¿Qué ha sido la universitaria? ¿Qué quieres estudiar? Todavía no sé. ¿Todavía no lo sabes? ¿A los 19 años todavía no lo sabes? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido que se ha tomado al respecto? ¿A pelín? A pelín y no se pasa nada. Hola, bueno, aquí estamos afuera del Teatro Municipal esperando a Natalia Valdebenito, que le queremos entregar esta linda polera de Vive Linares que dice Vive Mujer. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola. Te trajimos una polera de Vive Linares. ¿De Vive Linares? Sí, el canal de YouTube. Oh, qué lindo, dice Vive Mujer. Vivan todas las mujeres de Linares. Un saludo al canal, mejor. Un saludo al canal Vive Linares. A ustedes, por supuesto, al tiempo que se dan en venir para acá, apreciar nuestro trabajo. Muchas gracias. Y viva las mujeres de Linares. Muy bien. Muchas gracias. Chau.